¡Gasta prisa! ¡Gasta prisa! ¡Vamos! Ahí está ¡Bien! ¡Por fin somos ricos! ¡Tenemos muchísimo dinero! ¡Tocala! ¡Alto ahí! Si no quieren conocer a San Pedro y se les ocurra voltear ¡Eh! ¡Me siento cura regresar a ver! Ese tipo suena como si midiera dos metros de altura y tú y yo apenas logramos un metro ¿Y eso que estamos entre los dos? ¡Arrodíllense! Sí, sí, sí ¡Arrodíllate, arrodíllate! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah, ya! ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¿Qué significa esto? ¡Levándense! ¡Y caminen que el juego recién empieza! ¿Juego? Sí, sí, tranquila, tranquila ¡Pámonos! ¡Caminen! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Date prisa, date prisa! ¡Sí, está bien! ¡Espera un momento! ¡Ya! ¡Ahora sí camina! ¡Buenos días! ¡Buenos días, digo! ¡Buenos días! Oye, hueles mal ¡Oye! ¡Oye, al silencio! Disculpe, ¿me dijo algo? No, lo que pasa es que tengo hambre y a veces mi barriga me pide de comidita ¡Tengo mucha hambre! ¡El silencio! Disculpe, ¿me dijo algo? No, para nada, todo está bien, lo que pasa es que a veces mi barriguita suena por hambre, pero tranquilo, todo está bien Oiga, usted está como que medio raro, ¿no? No, quítese la túnica ¿Qué? ¿Se da cuenta que soy un sacerdote? Que se quite la túnica, le dije Está bien, está bien ¡Alerta, alerta, alerta! ¡Tenemos una emergencia! ¡Una emergencia! ¿Tú? ¿Pero ustedes qué hacen aquí? Lo mismo nosotros te preguntamos, ¿qué haces tú aquí? Tú estabas en prisión Hago lo mismo, ¿qué haces tú? ¡No! 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 Nadie sabe para quién trabaja Señores clientes, tengan la bondad de salir Así es, se acaba de alertar un robo Sí, vamos ¡De espera! Eh, sí, díganos Eh, la salida de emergencias es por acá, por las granas Ah, ya Muchas gracias many gracias Soy millonario ¿Qué? ¿Mi dinero? Matanga dijo La changa No, no, no Estos dos pequeños Me la volvieron a jugar Pero no se saldrán con la suya Hermano Te dije que esto de tomar cosas ajenas No era buena idea Sí, tienes razón hermanito Solo recuerdas que le prometimos a nuestra madre Conseguir todo el dinero posible Para la operación Para poder salvarla Estoy de acuerdo contigo hermano No No Toñito No Te dije que me la ibas a pagar No Toñito ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Con que tú estabas atrás de todo esto ¿Y qué esperabas? ¿Que deje que ustedes se vayan con todo nuestro dinero? Se suponía que tú eras el guardia Y tú nuestro amigo Eso era lo que ustedes creían Pero en realidad Esto fue un plan de los dos Para quedarnos con todo el dinero del banco ¿Verdad amigo? Así es brother Además Ese man ni me caía bien Ahora sí Vamos a disfrutar de todo este dinero mi bro No lo puedo creer Ay ya por favor Deja de llorar Mi hermano ya no existe Vámonos No lo puedo creer Hermano Pero Pero si tú 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 estás muerto Mira mira está flotando Vámonos Hermano Hermano Cuida mucho de nuestra madre Toma todo ese dinero Para la cirugía No hermano